El broche de oro ya desde el cierre de la presentación de Romero Tour lo que vamos a hacer es ver si podemos poner música o un mp3 un archivo que puede estar editado, que puede estar recortado y demás dentro de nuestra presentación para eso te invito a decir que agarres y vayas a sacar los sonidos que teníamos previamente, porque teníamos pequeños sonidos establecidos ya por el programa, para que nosotros podamos poner nuestros sonidos mp3 y que nos encimen con los sonidos así que vamos a ir desde aquí, vamos a ir a sacarle los sonidos en este caso, tenemos sonido de viento, quedaría sin sonido perfecto, y a todas las diapositivas que le hemos aplicado un sonido obviamente vamos a ir sin sonido y vamos a ir explicando todo prácticamente en estas dos horas que estuvimos viendo PowerPoint creo que fuimos haciendo un trabajo de hormigas, despacito fuimos haciendo algo bastante arduo para trabajar pero relativamente bastante sencillo al mismo tiempo y tratamos de ponerle todos los complementos desde transiciones, progresiones, efectos, imágenes de fondo nos faltó creo que las autoformas, pero se complementa con la imagen prediseñada que tenemos acá, cuadros, cambio de tipo de letras, tamaño, fondo, texturas hasta hipervínculo hemos logrado ponerle a las distintas opciones, objetos autoformas pusimos, creo que aquí tenemos dos autoformas que a las mismas autoformas le hemos aplicado el hipervínculo también bien, y como broche de oro, como para terminar todo, estaría bueno que poner una musiquita al fondo, cosa que vayan pasando las presentaciones con la misma música o inclusive jugar un poquito pero ya tendría que estar editada pero nosotros lo vamos a hacer sin editar que cada una de las diapositivas tengan su propio tema obviamente por ahí va a quedar un poquito desprolijo por una cuestión de tiempos y que se yo pero el objetivo ya sería que cada uno de ustedes ya recorten el tema y que sepan cuántos segundos van a tener en vista esa presentación para que ese tema obviamente dure la cantidad de segundos y quede recortado, después generar un bucle si termina el tema, que vuelva a empezar en el mismo lugar y todo eso se pueden aplicar videos, creo que eso ya va a ser tema de la próxima clase vamos a ir aplicando videos, vamos a ir haciendo algo más conciso y más ordenado como para que tome mucho más forma el color bien, entonces vamos, ¿cómo hacemos Silvi para fuera del micrófono, fuera del aire como le decimos nosotros fuimos experimentando cómo poner la música en los MP3 aquí adentro de nuevo hay que ver si te acordás hay que ver si te acordás en formato me parece que era en insertar era en insertar, acá películas y sonidos y películas desde perdón, sonido desde archivo ahí está sonido desde archivo y bueno, ahí elegimos el que quiéramos el primero sí fijate que te aparece un cartelito que te pregunta qué cómo desea que empiece el sonido en la presentación con diapositivo automáticamente o al hacer clic encima le ponemos automáticamente sí, si no también se puede poner clic encima y lo ponemos abajo bien, o sea que teóricamente ahora si apretamos F5 para poder ver la presentación del comienzo teóricamente tendría que pasar el tema perfecto y no hicimos clic porque si no tendríamos que hacer clic en el icono exacto y cuando hacemos un clic ahí y podríamos ir pasando la diapositiva quedó el sonidito ah, mirá quedó el sonidito y fíjate que ahora las otras no tienen el sonido entonces me gustaría que cada una de estas tenga un sonido determinado entonces vamos a la segunda pero parecía que le había sacado ah, no, no le saqué ah, viste sin sonido sí entonces ahí vamos a poner insertar sonidos sonido desde archivo vamos a poner el número 2 así vamos viendo ponemos otra vez automáticamente vamos a darle un tiempo para que después corra todo automático también y que todos vayan con temas y le pongo 5 para que no sea muy largo bueno 5 5 y ya está bueno listo a todas tiene que ponerle música y a todas un tiempo a la primera no le puse tiempo ahí le pongo el tiempo sí vamos a poner 5 entre 5 y 10 vamos a ponerle 6 para que sea diferente bueno 6 ahora vamos a la tercera esta que lleva más tiempo para leer le dejamos en 10 vamos a poner insertar películas y sonidos 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 de archivo vamos al tercero me parece que es el mismo ¿no? bueno si es el mismo que el segundo este un cuarto va fijate que cuando se inserta aparece el iconito ¿no? el iconito que nos dice que la diapositiva ya tiene vamos a la cuarta diapositiva insertar archivo archivo aceptar 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 vamos a la quinta diapositiva aceptar aceptar la misma canción bueno más abajo la de Ricky Martin ¿y tiene otro símbolo igual? si aceptamos ¿puede ser un video ese? capaz ¿no? por ahí puede ser un video bueno bueno dejamos vemos vemos ¿a los otros también le ponemos? no vamos a dejar ahí ahí ya lo tenemos como total la idea se entiende ¿verdad? entonces pongo F5 si para que arranque al principio teóricamente no tenemos que apretar nada empieza el tema ¿sabes lo que pasa? ahí por el tema musical está la cuestión el tema musical dura aparentemente lo va a dejar de forma automática y no va a cambiar hasta que termine el tema fíjate hace un clic dice si bien dice ahí automáticamente fíjate acá en las configuraciones de sonido ¿no? no hay opciones propiedades ahí ¿acá? ¿sonido? no acá por ejemplo en este a ver ahí tenemos para ejecutarlo ¿verdad? mover no porque aparentemente el archivo de sonido es más largo obvio es más largo entonces va a esperar que termine el tema pero en teoría tendríamos que tomar el tiempo de recorte pero bueno a ver acá sonidos sí ahí está sonidos y películas grabar sonido reproducir pistas de audio sonidos sonidos de archivo sí ahí es a ver acá películas no sonido de galería de multimedia ya son los sonidos que habíamos dicho que podemos tener teléfonos aplausos y esas cosas claro pero al no estar editado el tema me va lo mismo va a suceder a ver con la pista número 2 vamos a la presentación de la diapositiva número 2 bueno es la copita en este caso es un pizarrón aparentemente va a salir con otro tema no con el que teníamos hace rato ¿ver? pero el tema obviamente dura no sé dos minutos dos minutos y medio entonces no lo va a cortar por eso nosotros para estipular eso tendríamos que saber qué tiempo queremos que la diapositiva dure ahí está y fíjate que si nosotros vamos pasando de acá eso lo íbamos a hacer eso déjalo que pasa la otra diapositiva esperamos un poquito se activa el tema pasamos a la otra ahí va a pasar otra diapositiva y se tendría que activar el otro tema ahí está ahí se tendría que venir entrando el otro tema fíjate que van todos los efectos de transición progresión bueno se ve que pasó porque le habrás dado muchos muchos clics seguramente ¿no? ¿le diste muchos clics para que pase? ah bueno y por eso pasó al otro tema a ver vamos de vuelta vamos a hacerlo pero con un solo clic en la barra digamos tecla direccional del cursor vamos a poner por acá vamos a solamente pasar para que se escuchen todos los temas que hemos puesto en la diapositiva una más eso ahora tendría que pasar la diapositiva tendría que mostrar la presentación y tendría que mostrar digamos hacer la presentación del tema ¿no? vamos a ver apretamos para que pase el siguiente tiene que venir la presentación del tema vamos al siguiente tendría que venir la otra diapositiva y obviamente con el otro tema estamos hablando que la compu está un poquito aragana está un poquito pesadita con tanta información que le estamos poniendo ¿no? pero bueno a ver ahí ahí está a ver vamos a ver pero ya al hacer dos apretar dos veces yo creo que va a ir a pasar a la otra diapositiva no creo que llegue a tomar el tema porque hemos apretado dos veces ahí está y ahí pasó a la siguiente diapositiva bueno pero básicamente sería esa la opción ¿no? lo que tendríamos que hacer después es recortar los temas en cantidad de segundos que tenga y poder más o menos calibrar la música que queramos con el tiempo eso ya sería un trabajito más arduo y demás pero la idea es tratar de ¿no? de vincular toda esta cuestión bueno una vez que ya tenemos todo armado esto obviamente habíamos dicho en las clases anteriores que se pueden guardar con la opción de archivo guardar y se pone guardar con la opción del ppt o se pueden guardar como pps para que cualquiera que no tenga el powerpoint le llegue esta presentación y obviamente la pueda visualizar que es lo que vamos a hacer hoy para finalizar ya la clase ¿sí? bueno vamos a ir a donde dice archivo vamos a ir a la opción donde dice guardar como primero vamos a guardar lo vamos a guardar con el mismo nombre ¿eh? archivo guardar se va a guardar como romero tours 4 ahí con formato ppt y ahora vamos a ir con archivo guardar como y habíamos dicho que podemos utilizar la opción ¿cuál es la opción esa? ¿te acordás que vos habías preguntado? con diapositiva claro presentación presentación con diapositiva de powerpoint hacemos un clic ahí ahí y ahora guardar me va a decir que el archivo ya existe si lo quiero reemplazar le digo que sí quedó guardado en mis documentos cerramos powerpoint y ahora vamos a ir a mis documentos y tenemos que tener el formato pps que es el formato en este caso que hemos guardado recién como romero tour 4 creo que así se llama cambia el color del iconito también inclusive porque es obviamente ahí está si hacemos doble clic ya automáticamente tiene que ejecutarse la presentación y ya viene todo completito el efecto la transición el efecto de sonido es un bps o sea que tengo que tragarme todo el tema es obvio obvio de hecho si hago un clic acá fijate y empiezo todas las veces así que bueno básicamente esto es lo que ha sido powerpoint y bueno espero que les haya gustado espero que te haya gustado el módulo y bueno vamos a volver con más gracias 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 Gracias.